El documento de gobierno que ha presentado Pedro Sánchez y está inspirado en el programa electoral de Podemos, ¿qué problema hay para que ustedes acuerden? La música a mí me suena bien, pero la música normalmente suena bien, porque la música, por ejemplo, en las campañas electorales suena bien. Creo que ese documento, que por lo demás se mueve en un tono un tanto vago como para poder, o un tanto digamos ambivalente, para poder contentar a unos y a otros y para que básicamente todo el mundo lo encuentre más o menos simpático, tiene la dificultad de la concreción o el problema de la concreción, pero sobre todo tiene el problema de las garantías que ofrezca. En ese documento se dicen cosas que Podemos lleva diciendo dos años y que al principio decirlas equivalía a ser tachado de radical, de antisistema o de populista y que ahora nos alegramos de ver en los documentos de otras formaciones políticas. Eso es un avance cultural. Ahora bien, somos cautos porque muchas veces la música ha sonado bien y después las políticas que se han ejecutado no tenían nada que ver con esa música. Por poner un ejemplo, hemos conocido al mismo tiempo que el documento decía que había que cerrar las puertas giratorias, hemos conocido el pase o el fichaje de Trinidad Jiménez, contra la que tengo en absoluto nada en lo personal, pero a Telefónica como alto cargo, o el último de Nena Salgado a Nueva Pescanova, creo que es. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que puede haber una gran distancia, estamos acostumbrados a que haya distancia entre lo hermoso de los papeles y lo no tan hermoso a veces de las prácticas. Y por tanto necesitamos garantías, necesitamos compromisos que hagan, que marquen líneas por las cuales eso no se repite. La sintonía nos suena bien y eso seguramente es un principio. Está bien que la sintonía nos suene bien y eso hace o refuerza la idea de que puede haber un gobierno de coalición y de cambio y de progreso, pero falta lo más importante, que es que haya garantías para que estas cosas no se repitan o para que la distancia entre los papeles más o menos bonitos y un gobierno de cambio al servicio de la gente y no de los privilegiados se haga realidad y ahí es donde queremos entrar. Pero supongo que la incorporación de Trinidad Jiménez a Telefónica o Elena Salgado a Pescanova no es un escollo insalvable en esta negociación para Podemos. Creo que no hay escollos insalvables si hay voluntad política. Ahora, es más bien una alerta. La alerta de que o ponemos medidas, dispositivos institucionales y equilibrios de relaciones que hagan que esas malas prácticas no se siguen produciendo, que yo estoy convencido que es una mala práctica que no le gusta a muchos de los votantes que votaron Partido Socialista o que votaron Ciudadanos, incluso que votaron Partido Popular, o ponemos medidas para que eso no suceda, o lo normal, la inercia, es que las cosas se sigan haciendo como siempre antes. Nosotros, como formación política, nacimos de la ilusión de creer que las cosas podían ser diferentes, pero también del escepticismo de que lo normal es que, por inercia, las formaciones políticas tradicionales no cambiaban. Mucha gente ha votado a Podemos después de haber probado diferentes formaciones y haberse convencido de que se llevaban demasiados tiempos haciendo, demasiados años haciendo las cosas en el mismo sentido, como para que cambiaran solos. Había que mover un poco, si quieres agitar un poco el tablero y hacerse presente para que cambiaran. Creo que sin nuestra presencia, el documento no sería tan bonito, porque el documento está mirando, el documento es sensible a que hay cinco millones de votos del cambio que están exigiendo avanzar más. El documento es bonito, reconoce que es bonito. Bueno, el documento, a mí me gustaría que hubiera cosas que concretara más. ¿Qué parte de esa letra del documento no le gusta a Podemos? Bueno, yo creo que la LOMCE, que es una ley que puso en contra a toda la comunidad educativa, a padres, a estudiantes y a profesores, tiene que ser derogada, no congelados los plazos de aplicación. Yo creo que las reformas laborales de la precariedad, que han hecho que ahora trabajemos los mismos, pero por menos dinero, mientras unos pocos ganan más dinero, tienen que ser derogadas, la del Partido Popular y la del Partido Socialista. Yo creo que la ley Mordaza no hay que matizar algunos artículos. Creo que es un atentado y un retroceso en derechos civiles y que hay que derogarla y que hay que legislar para proteger los derechos civiles. Y me parece que son puntos en los que yo encuentro ambigüedad o ambivalencia. Pero ese no es el problema. Si yo creo que en eso, más o menos, podríamos, en la medida en que la sintonía es similar o yo creo que no suena bien, podríamos ponernos de acuerdo. Nosotros tenemos otras propuestas, en algunos casos más avanzadas, en otros casos más matizadas, que querremos discutir. Pero ese no es el nudo gordiano, me parece. En mi opinión, el nudo gordiano es si hay voluntad política para afrontar que estamos en un punto de bifurcación. Uno durante mucho tiempo puede hacer como que todas las opciones son compatibles entre sí. Pactar con ciudadanos que a la vez dice que quiere al PP en el pacto, pactar con Podemos y formar un gobierno de coalición, intentar hacer otra ronda con todos y luego después una ronda premium y luego una ronda más y luego... Durante un tiempo todo eso es posible. En el tiempo, digamos, de la teatralización. Pero en algún momento hay que elegir. Y yo creo que estamos en un punto de bifurcación en el que lo que hace falta no son más plazos, ni más tiempos. Si tiempo, hemos perdido 50 días así alegremente. Yo creo que lo que hace falta es decisión política. ¿Se quiere un gobierno de cambio, de coalición que ponga las instituciones al servicio de la mayoría que ha sido golpeada durante los años de la crisis? ¿O se quiere ensayar algún tipo de modificación cosmética con ciudadanos y con su empeño en introducir o en incluir al PP en la ecuación? Yo creo que las dos salidas son legítimas. Ahora yo no defiendo las dos. Yo defiendo la primera, la del gobierno de coalición y de cambio. Y creo que estamos en un momento en el que toca decidirse, asumir las consecuencias de las decisiones y explorar una vía o explorar otra. iremos a las posibilidades de gobierno después. Pero, en lo que respecta al documento, el que el Partido Socialista haya diluido su propuesta territorial es un gesto hacia Podemos, hacia Ciudadanos o es definitivamente la renuncia a solucionar el principal problema institucional que tiene España? Yo diría que es un brindis al sol en realidad porque poner, porque por cierto creo que fue la única parte del documento que se modificó, que se mandó de una forma y luego se modificó. Decir que hay que modificar la Constitución en un sentido federal es bastante menos de lo necesario. Yo con ese enunciado tan generalista puedo estar de acuerdo. Bueno, pues hay diferentes partes que tienen que pactar para convivir juntas y yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que eso es muy poco. Así que, es muy difícil saber si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con eso porque tiene un punto de ambigüedad supongo que calculada que hace muy difícil bajar a lo concreto. Creo que el problema territorial o el conflicto territorial ha sido pensado muchas veces sobre todo desde Madrid como un asunto en el que no se podía entrar salvo para incendiar más salvo la forma en la que entraba el Partido Popular que era yo voy a incendiar la política catalana pero a cambio recojo votos del anticatalanismo en Madrid o en Valencia o en... Creo que ha sido la única forma que ha sido pensada durante un tiempo y creo que las opciones que se decían progresistas han sido muy timoratas con la cuestión territorial. No se han atrevido a entrar porque entendían que lo que merecía la pena hacerse o abordarse como debate era muy costoso y que era mejor no tocarlo que eso era muy problemático. El resultado de eso ha sido que entre el ensimismamiento y el encierro de Rajoy por un lado y las fuerzas que se decían progresistas y que no se han atrevido a abrirlos por el otro hoy la distancia entre Cataluña y España es mucho mayor y nos hemos dado cuenta que ese es un problema que no va a desaparecer por no mirarlo. O sea que uno puede hacer como si no existiera y decir generalidades pero que el problema sigue ahí que es la escasa capacidad diría casi la nula capacidad de un proyecto de España que en nuestro caso es un proyecto plurinacional que reconoce que somos diferentes naciones y que queremos vivir juntos en un mismo proyecto de patria que pueda seducir o ofrecer algo a los catalanes porque el problema no es que haya partidos independentistas el problema es que son la opción no sé si mayoritaria pero masiva de muchos ciudadanos catalanes que si así lo deciden es perfectamente legítimo pero que digo yo que si alguien no quiere eso tendrá que proponer alguna otra cosa además de digamos las amenazas o la actuación judicial y es un problema de ofrecer propuestas de una concatenación de frustraciones por la cual muchos ciudadanos han decidido que es más fácil construir un estado nuevo que cambiar España yo lo entiendo pero no lo comparto yo creo que nosotros estamos demostrando que España se puede transformar y que puede haber un proyecto de España ilusionante que para nosotros pasa también porque los catalanes puedan votar y puedan decidir su viaje la propuesta de Podemos es el derecho de autodeterminación el derecho a decidir pero esta es una oferta que el Partido Socialista no va a aceptar jamás ¿dónde se pueden encontrar Podemos y el Partido Socialista en lo que respecta al modelo territorial? hay que hablar porque yo esta propuesta no la veo por ejemplo tan lejana de lo que defendía hasta hace muy poquito el PSC el Partido Socialista de... matizado ahora ya dicen el PSC y no el PSOE el PSOE nunca defendió el derecho a decidir lo defendió en el 79 y no lo cambió como tantas cosas pero el PSC que yo creo que entiende por razones obvias un poquito más la situación catalana lo ha defendido o ha defendido algún modelo de consulta que intentara desbloquear la situación creo sin embargo que cuando eso se leía desde Madrid se leía como un avispero uy ahí es pero esa propuesta está superada ya incluso por el PSC que ha renunciado a ello no diría superada diría abandonada porque no es que se haya puesto una propuesta con más capacidad de resolver la situación catalana en realidad lo que ha habido es prácticamente nada yo a veces lo hemos dicho medio en broma pero más allá de esa propuesta de trasladar el Senado a Barcelona que yo como madrileño ningún problema en enviarlo a Barcelona pero no sé si eso seduce a mucha gente no hemos visto ninguna propuesta siempre que nos preguntan sobre esto nos dicen pero entonces para vosotros el referéndum es una línea roja y yo digo no el referéndum es mi propuesta creo que es la mejor para solucionar el conflicto territorial y por cierto para construir unidad en la diversidad si así lo decidimos pero estoy encantado de ver cuál es la otra lo que pasa es que hasta ahora no he visto ninguna del otro lado de la mesa bueno no ha habido mesa pero quiero decir del otro lado de la mesa metafórica no he visto ninguna entonces me gustaría saber cuál es la propuesta para solucionar yo conozco la de Rajoy que es esta quedarse así un rato y los tribunales y los tribunales que han sido la mejor fábrica de independentistas desde que se puso en marcha desde que el Partido Popular empezó a recoger firmas contra el estatut de Cataluña en 2003 creo que 2003 se ha multiplicado la voluntad independentista en Cataluña así que parece que si alguien lo que quería es digamos construir unidad entre los diferentes pueblos de España esa táctica no es buena nosotros decimos que creemos que los catalanes van a votar y que para cuando voten ojalá lo hagan con una propuesta ilusionante que diga construid instituciones propias si así lo deseáis pero nosotros os queremos ofrecer que convivamos en fraternidad con respeto que Cataluña es una nación pero que sigamos juntos ¿pero no cree que el independentismo ya ha superado ese estadio? que precisamente está en una hoja de ruta secesionista porque durante muchos años se le negó ese derecho a decidir que por otra parte no existe en derecho comparado es posible que haya una parte pero es que yo creo que ese camino creo que tiene un final creo que es un callejón sin salida en una cierta medida creo que es un camino que tiene muy difícil concreción institucional y que por tanto hay que seguir ofreciendo algo con el reconocimiento cuidado sin contraprestaciones no es yo te ofrezco algo para que dejes no, no me parece que todas las opciones en democracia son legítimas y está bien que se puedan defender pero yo quiero defender una que reconozca que en España convivimos pues diferentes naciones y que eso no es obstáculo sino a lo mejor puede ser incluso ingrediente para para construir fraternidad y convivencia para las siguientes décadas creo que esa propuesta mucha gente decía que era indefendible en no sé en Madrid en Andalucía en las Castillas y honestamente creo que hemos hecho nos hemos atrevido con un tema con valentía y creo que se va abriendo camino creo que todavía no es una idea digamos generalizada o una convicción arraigada y de amplias mayorías pero creo que se va abriendo camino creo que hemos hecho pedagogía y que se va abriendo camino es solo una broma pero el otro día ganó el carnaval de Cádiz una comparsa con un favorable al derecho a decidir que hace una broma con el derecho a decidir en Cádiz creo que las cosas se están moviendo y muchas de las cosas que parecía que no se podían abrir porque si no los españoles nos fracturábamos o nos matábamos creo que somos una sociedad madura y no pasa nada son debates que se pueden dar si Ada Colón no fuera tan firme la defensa del referéndum o la consulta catalana Podemos hubiera renunciado ya a esta propuesta en la solución del modelo territorial durante la negociación del Partido Socialista no la plurinacionalidad está en nuestro ADN desde que nacimos si te veis los vídeos por ejemplo del congreso fundacional nuestro de Vista Alegre el otoño de 2000 el otoño de 2014 ya hablábamos de una fuerza política patriótica y a la vez plurinacional eso está en nuestro ADN y eso no tiene nada que ver con qué compañeros de viaje vayamos juntos en Cataluña en Valencia o en Galicia eso está en nuestro ADN y lo defendemos y lo mantenemos porque creemos que es la mejor solución al encaje territorial Más allá de las diferentes posiciones ¿qué voluntad real hay de pactar? Si el Partido Socialista se decide plena de hecho nos hemos corresponsabilizado con la propuesta nosotros no hemos lanzado una propuesta de lo que se debería hacer para obtener nuestro voto y luego dar un paso atrás y mirar como espectadores lo que sucede hemos hecho una propuesta que nos creemos que creemos que puede ayudar a ir corrigiendo las políticas injustas e ineficaces que ha venido desarrollando el Partido Popular pero también la crisis institucional que arrastra a España y que esa no viene de la legislatura del Partido Popular que viene de un estrechamiento y deterioro de nuestra democracia que ha sucedido con gobiernos del PSOE y después con gobiernos del PP nos creemos esa propuesta y por tanto nos corresponsabilizamos o sea estamos dispuestos a acompañarla cuando la hacemos no es mandarle una carta a los Reyes Magos y esperar que la concedan es decir creemos que es la mejor y la acompañamos y nos corresponsabilizamos estamos dispuestos a comprotagonizar ese posible gobierno de coalición o de cambio esto entonces no es un juego táctico en una gran representación teatral cuyo final son unas nuevas elecciones dicho de otro modo el 20 de diciembre fueron las primarias y están ustedes en este momento en la campaña electoral para la segunda vuelta no, no en absoluto esto es una propuesta en firme para ponernos a trabajar en la situación en la que nos han dado los españoles que es una situación el otro día lo decía como de empate histórico las fuerzas que quieren conservar lo que existe no pueden conservarlo sin modificar cosas las cosas no pueden seguir siendo como antes pero las fuerzas que queremos que cambien en lo fundamental que haya transformaciones estructurales todavía no tenemos la fuerza suficiente como para conducirlo en primer lugar o en solitario ¿y cómo hacemos? en ese periodo como de interín que unos no pueden darle a rebobinar y nosotros no podemos darle hacia adelante tan rápido como nos gustaría ¿cómo hacemos? pues es un momento de compromisos pero insisto no porque los procesos sean los mismos nosotros queremos avanzar más y hay fuerzas que quieren conservar más lo existente pero resulta que el resultado el 20 de diciembre nos obliga a un cierto compromiso entre fuerzas diferentes porque es lo que nos han dicho los españoles y cuidado porque ese empate en mi opinión no se resuelve en unas siguientes elecciones por ejemplo porque ese empate tiene un importante componente generacional que es que hay digamos cohortes generacionales que votan ya muy mayoritariamente por el cambio y sectores todavía de población española a lo mejor de más edad que mantienen mucho más a las fuerzas políticas tradicionales ese cambio que yo creo que se va a producir que es claramente una tendencia histórica y que se va a dar eso no se soluciona en un mes más así que podemos tener unas elecciones y que esas elecciones si muevan tres escaños arriba o diez abajo o un punto y medio arriba o dos puntos abajo pero eso no pero es que el tablero puede ser casi el mismo o sea cuidado porque podríamos ir a elecciones y que el reparto entre fuerzas fuera idéntico prácticamente o muy parecido pero que gana podemos ser un gobierno presidido por un partido de la casta obligar a que se hagan cosas que no harían solos y por tanto ponernos a la altura de unas de un momento en el que estamos que no tiene todas las condiciones que habríamos elegido nosotros que se me dicen bueno diseña claro esto nunca pasa en política diseña en una pizarra que contenidos y que equilibrios va a haber para que pueda haber un gobierno al servicio de la transformación democrática social popular en España pues no sería así pero este es el que nos han dado y ahora en esta situación podemos hacer algo o no yo creo que hay condiciones perfectamente para tener un gobierno no sé que mañana revierta las privatizaciones o los recortes que ponga medidas para que no haya familias que se queden sin ninguna prestación cuando tienen a todos los miembros en paro que habilite que hay viviendas para víctimas de violencia de violencia machista que no tienen alternativa habitacional que frene los desahucios yo creo que eso se puede hacer hacen falta compromisos pero hacen falta también garantías y para nosotros la garantía es que sea un gobierno de equilibrio y paritario es decir si lo he entendido bien si el partido socialista pacta con ustedes es cambio y si no pacta con ustedes sigue siendo casta creo que somos el vector de cambio y podemos según que relaciones de equilibrio podemos empujar a otros actores algo más lejos en las transformaciones de lo que ellos mismos irían esto lo hemos visto en los ayuntamientos donde hemos tenido fuerza o hemos podido ser decisivos creo que hemos empujado transformaciones que han ido un poquito más allá de lo que los partidos tradicionales dejados a su libre albedrío habrían hecho y nosotros ahí vamos a poner todos nuestros votos y nuestra fuerza al servicio de que haya transformaciones claro si tú me preguntas si en vez de 5 millones y un 21% de voto tuvierais no sé el doble 10 millones y un 30% del voto bueno pues tendríamos más capacidad para conducir esos cambios tenemos 5 millones y un 21% no es suficiente pero tampoco está nada mal vamos a jugar esa fuerza para ponerla al servicio de que las cosas avancen lo más posible pues de la letra a la aritmética imagine que suma Besoé a Podemos Izquierda Unida no suma es decir 2 más 3 son 5 no son 1715 ¿cómo piensan ustedes legislar con esa aritmética parlamentaria? las fuerzas intentan sumar porque no es comprensible que ustedes digan al Partido Socialista que no se sientan en una mesa de negociación mientras se mantenga abierta una negociación con Ciudadanos que es la derecha y que por otra parte pretendan sumar a su proyecto de cambio al PNV y a Convergencia Democrática de Cataluña que hasta donde yo sé siguen siendo derecha en realidad el problema con Ciudadanos para mí no es de etiquetas no es tanto que sean derecha o que porque ellos tampoco dicen dirán que son otra cosa para mí el problema no es de etiquetas el problema es que cada vez que Ciudadanos ha tenido que optar ha optado por la conservación de lo de siempre así que nos parece que es un cosmético de los partidos tradicionales que no ayuda a que las cosas cambien sino a darles un plus es como un auxiliar cuando a los partidos tradicionales les ha faltado voto para mantenerse por sí mismos de repente tiene una fuerza auxiliar que le sirve como muleta para que las cosas no cambien no es un problema de que sean de derechas es que cuando en la Asamblea de Madrid se vota a renovar Telemadrid o no para que sea una televisión un poquito más plural y por tanto más pública en servicio de los madrileños el PP dice que no eso lo esperábamos y Ciudadanos dice que no no es un problema de ser de derechas o no es un problema de que cuando cuando nosotros estamos diciendo que puede haber gobierno de cambio Ciudadanos dice que tiene que haber un gobierno en el que por activo o por pasivo esté en PP y PSOE que para mí me parece legítimo pero hombre si el problema era la alternancia entre los dos grandes partidos juntarlos pues no parece que vaya a ser por ahí la solución para mí no es un problema de etiquetas es un problema de ser un ya te digo una fuerza auxiliar de los partidos tradicionales yo creo ¿Y el PNV y Convergencia no han sido una fuerza auxiliar de los partidos tradicionales en los últimos 30 años? Bueno Convergencia últimamente no por una deriva que ha tomado que yo creo que le ha hecho ya no ser un socio confiable para el PP y para el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco creo que es una fuerza democristiana como no tenemos muchas en España que es una fuerza digamos conservadora pero al mismo tiempo bastante avanzada en lo social y por tanto que ha mantenido unas cotas de bienestar en Euskadi por supuesto mejorables pero bueno que para muchas cosas nos gustaría aquí yo creo que es muy difícil imaginárselos como formando parte de una coalición de gobierno pero sí que es posible imaginárselos permitiendo para determinadas cosas acuerdos en el Parlamento que permitan sacar leyes adelante pienso aquí sobre todo más por ejemplo en el Partido Nacionalista Vasco o para cuestiones sociales en Esquerra Republicana y de Cataluña creo además que solo con nosotros se puede producir ese encaje creo que nadie se imagina que el PSOE apoyado por Ciudadanos pueda tener algún tipo de juego con fuerzas catalanas o vascas en todo caso ¿es razonable que una fuerza del cambio como se presentan ustedes empiece una negociación con un veto? en realidad nosotros nunca lo hemos planteado como veto yo además no lo vivo como veto lo que decimos es que hay que decidirse eso no es obligar a nadie a que haga nada es pedirle a alguien oigan hay que decidirse pero tiene una creo que eso incorpora una mirada a medio plazo en el corto plazo uno puede lograr una investidura con fuerzas muy diferentes y no pasa nada ese día le invisten si lo que está pensando es en ir quemando etapas y sobreviviendo un día más oye pues un día más y un día más que además te pueden proclamar presidente si lo que uno está pensando es en un gobierno que es otra cosa diferente de una investidura si uno está pensando en un gobierno para un gobierno hacen falta apoyos sólidos para hacer cosas en un sentido o en el otro tú imagínate por ejemplo cuando haya que aprobar si hay que aprobar una reforma fiscal nosotros estamos diciendo que en España el problema fundamental es que los más ricos pagan mucho menos impuestos que sus colegas en Europa y Ciudadanos está diciendo que no hay que tocar los impuestos a los más ricos las dos cosas a la vez insisto en que las dos son legítimas pero las dos cosas a la vez no se van a poder hacer ¿qué hacemos? abrimos un debate en un consejo de ministros durante siete horas creo que en algunas cosas se ha demostrado que son programas incombatibles que a nosotros nos parece que el programa económico y social de Ciudadanos con el contrato único con el copago sanitario con el retroceso en el combate a la violencia machista se nos parece más al del Partido Popular y por tanto nos cuesta mucho imaginarnos pero por las medidas no por quien las encabece que por ahí vaya la senda de un gobierno de cambio así que lo que estamos diciendo es no estamos hablando de investidura estamos hablando de un gobierno y para conformar un gobierno que tenga una cierta estabilidad hay que decidirse y no todos los proyectos son siempre compatibles por otra parte y cierro con esto lo está diciendo hasta Ciudadanos creo que Ciudadanos nos separan muchas cosas pero están siendo también muy nítidos y están siendo cristalinos y están diciendo oigan las cosas que nosotros defendemos no son muy compatibles con las que defiende Podemos porque yo creo que es una cosa que ve todo el mundo y ustedes vuelven a asimilar a Ciudadanos con la derecha española hace un año para Podemos se había diluido el eje izquierda-derecha y ahora vuelve a ser fundamental en una negociación para la investidura o para la formación de un hipotético gobierno para mí el eje fundamental sigue siendo cambio o mantenimiento de lo existente lo que pasa es que Ciudadanos lo decía en la respuesta de antes el problema que yo le veo no es cuál sea la etiqueta ideológica que se arrogue es que ha apoyado allí donde ha podido que se mantenga lo peor de lo viejo y por tanto digamos me da igual de qué color lo pinte el problema fundamental es que ha servido como muleta a la conservación de algunos de los peores vicios que nosotros creíamos que había que modificar o que había que cambiar y como le hemos visto ir haciendo eso paulatinamente y hemos visto que incluso en materia de regeneración democrática es difícil llegar a acuerdos cuando uno es tan fiel y tan leal al Partido Popular que para nosotros hoy se ha convertido exactamente en lo contrario de la posibilidad de regeneración democrática pues eso nos ha ido convenciendo de la dificultad de que sean sendas de que sean sendas compatibles te pongo un ejemplo ahora mismo hemos conocido el inmenso escándalo de corrupción del Partido Popular en Valencia Ciudadanos declaró durante la campaña electoral que si le daban los números lo que pasa es que no tuvo suficientes votos que si le daban los números habría favorecido que se mantuviera el Partido Popular en Valencia claro si eso hubiera pasado me parece que habría sido otro ejemplo más de que conservarlo de siempre dándole un barniz nuevo o más simpático o transformarlo me temo que no sea me temo que no sea compatible y creemos que en materia económica y social insisto más allá de las etiquetas no lo es uno no puede legislar o llevar propuestas de reforma inspiradas en lo que dice la FAES la fundación del señor Aznar y a la vez inspiradas en paliar las situaciones de precariedad de empobrecimiento o de mayor desigualdad que hay en España con un crecimiento digamos redistributivo que asegure bases como para el futuro que no sea solo basado en el siguiente pelotazo como creemos que las dos cosas no son posibles una salida de corto plazo para la investidura diría bueno pues yo consigo los apoyos a un lado y a otro y luego ya se verá es que si ya se verá yo creo que no soluciona nada que la duda que tenemos aquí encima es si somos capaces de conformar un gobierno estable que dure una legislatura y que trabaje y para eso creo que hay que decidirse y en España porque tiene que ser un gobierno de coalición o elecciones o nuevas elecciones y en las comunidades o ayuntamientos ustedes han favorecido gobiernos de izquierda desde fuera ¿cuál es la diferencia? Bueno creo que por una parte el equilibrio o la relación de fuerzas era muy diferente hombre nosotros en un sitio en una comunidad autónoma o un parlamento autonómico donde tienes no sé cuatro cinco seis diputados frente a un reparto que le da una gran mayoría a partido socialista o partido popular pues ahí digamos que sería arrogante plantear que un gobierno no tiene que ser de coalición o sería una coalición digamos exclusivamente testimonial ahora es que la situación que han dado las urnas en España no es esa la situación que han dado las urnas es que el PSOE es la segunda fuerza en escaños tiene 90 escaños pero una fuerza con 90 escaños de 350 es difícil que pretenda convencernos de que puede formar gobierno en solitario sería un gobierno muy débil creemos que la diferencia creemos vamos es constatable la diferencia entre el partido socialista y nosotros en votos es de 300.000 votos y eso amerita un gobierno que por supuesto creemos que le corresponde presidir al partido socialista pero que entendemos que nosotros tenemos que tener si se decide por un gobierno de cambio una representación proporcional hay otras opciones digo solo si se deciden por un gobierno de cambio en un formato de coalición dado que los resultados que nos han dado los españoles son bastante son bastante parejos que estamos hablando de un punto y medio claro esa situación no se parece mucho a nuestra situación a la relación en votos en votos y escaños no sé en Castilla-La Mancha o en Extremadura ¿qué le respondería Alfonso Guerra cuando dice que son ustedes unos niños malcriados y que confunden la novedad con la mala educación? que es posible que a él le hubieran dicho lo mismo o le dijera lo mismo hace 30 años ¿se siente representado ¿se siente identificado con Alfonso Guerra? no pero sí que siento que a veces el enfado de los que llevan mucho tiempo se parece mucho creo que se parece mucho en las palabras que nos dedica se parece mucho posiblemente a las que le dedicaron a él mismo y estoy seguro que si hace un cierto ejercicio de recuerdo tiene que estar tiene que estar de acuerdo seguramente le han dicho cosas muy similares ¿y es de buena educación empezar una negociación con una rueda de prensa en la que ustedes presentan un gobierno a un posible o a un potencial socio con la lista de ministros cerradas? nosotros hicimos una propuesta que se presentó de una forma digamos como muy inmediata que hizo que quedara todo el mundo sorprendido y que todo el mundo quedara como impactado por la propuesta creo que creo que ha funcionado y que ha funcionado porque hemos conseguido empezar a deshacer un poco el nudo de que nadie se sentaba a hablar de nada pero todo el mundo hacía postureo exclusivamente de cara a la galería así que desde que la hicimos hombre esa misma tarde Mariano Rajoy de un paso atrás que no está mal para una propuesta Mariano Rajoy da un paso atrás y empiezan a correr los tiempos para una posibilidad de conformación de gobierno alternativo creemos que nuestra propuesta Mariano Rajoy no hubiera dado un paso atrás si Podemos no hace esa oferta de gobierno quiere decir no lo sé pero yo no sabía ese viernes por la mañana no éramos conscientes de que Mariano Rajoy fuera a dar un paso atrás y de repente después de aquello no sé cuánta relación hay causa y efecto eso es la digamos la intrahistoria de la política que habría que preguntárselo al señor Mariano Rajoy pero creo que desde entonces contribuimos a acelerar y sobre todo a clarificar las opciones uno puede estar más o menos de acuerdo con la forma en la que nosotros lo presentamos que por cierto nosotros nunca cerramos una lista de ministros lo que dijimos es el gobierno tiene que ser proporcional y señalamos algunas de las áreas que nos parecen fundamentales y estratégicas mucha gente ha dicho hombre pero si uno quiere hacer política social pídase usted sanidad o educación no no si uno quiere hacer política social al servicio de la mayoría más golpeada lo fundamental es asciende lo fundamental es economía porque si no uno se pide digamos la cara del poli bueno que es el que dice ahí va a mí me gustaría más pero no hay dinero y le deja la cara del poli malo a los de siempre digamos que tenemos una cierta sospecha de que hagan las políticas que han venido haciendo o que hicieron cuando estuvieron en el gobierno y abrieron la puerta a los programas de recortes y de ajuste estructural que después continuó el partido popular decía que uno puede estar más de acuerdo o menos con la forma en la que lo presentamos pero creo que hemos discutido mucho más de la forma y de los plazos que de los contenidos durante mucho tiempo se discutía sobre si la puesta en escena sí o no sobre si los tiempos sí o no y yo no me parece mal que se haga pero me llama la atención que se discutió mucho más sobre eso que sobre el contenido sobre el nudo sobre la cuestión ustedes salieron por primera vez a escena para hablar de sillones y no de política bueno también nosotros pusimos encima de la mesa medidas para los 100 primeros días de un gobierno de cambio pero dijimos no le estamos pidiendo una carta a los reyes magos nos corresponsabilizamos de esta propuesta queremos esta propuesta y si se ve este camino estamos dispuestos a acompañarlo y a coprotagonizarlo en la medida en que los españoles nos confiaron su voluntad que no fue una voluntad mayoritaria pero que fue importante el 20 de diciembre y desde entonces creo que contribuimos a ir clarificando el escenario que hay básicamente pero vamos esto es por si quieres por la dictadura de las matemáticas hay dos opciones hay una modalidad de gobierno en la que por activo o por pasivo el partido socialista y el partido popular se dan alguno una abstención para que el otro lo logre con ciudadanos como sugería el expresidente Felipe González en una entrevista o hay una posibilidad de gobierno de cambio y de coalición con nosotros o repetición de elecciones no hay más sobre eso creo que hemos dado ya tres vueltas se pueden dar 35 y se puede hacer otra ronda de contactos más y luego se puede hacer una ronda de contactos a tres y a cuatro y se pueden hacer muchas cosas sobre eso y mucha representación pero creo que las opciones están ahí y creo que estamos siendo una de las fuerzas o la fuerza política que con más nitidez está diciendo cuál es su opción hay otras y son legítimas pero toca decidirse si la presidencia de Pedro Sánchez fuera una sonrisa del destino ¿qué sería una vicepresidencia para Pablo Elessio? yo diría yo diría que tiene una parte también de tiene una parte también de excepcionalidad histórica pero tiene también una parte de responsabilidad tiene también la parte de decir en condiciones no idóneas me voy a comprometer para que determinadas ideas que defendamos puedan abrirse paso como políticas públicas tiene una parte creo de asunción de responsabilidad aunque esa responsabilidad no siempre no siempre se dé en las condiciones que uno preferiría pero es que los españoles digamos han votado como han votado y tiene razón supongo y por tanto obligan a compromisos que hacen falta que uno digamos anteponga la voluntad de hacer país en un cierto sentido que la voluntad de colocarse en la posición que le sea uno más o menos más o menos grata yo lo describiría como un ejercicio de corresponsabilidad las encuestas en las últimas semanas les han dado una cosa y la contraria a Podemos el CIS ha dicho que recuperarían ustedes hasta situarse por delante del partido socialista y hoy hay una de Celeste Com creo recordar que es que dice que Ciudadanos y PSOE recuperan ligeramente en expectativa de voto mientras que ustedes caen ¿Podemos teme a unas nuevas elecciones o está vacunado frente a algún nuevo paso por las urnas? Nosotros no queremos unas nuevas elecciones pero no por nosotros yo no sé cómo irían pero no las queremos no por nosotros sino por ese digamos por esa sospecha que comentaba antes de que a lo mejor de que a lo mejor repetimos y nos encontramos exactamente con el mismo tablero en general a nosotros las campañas electorales nos sientan bien creo que todo el mundo reconoce que hicimos una magnífica campaña electoral en las últimas elecciones generales y que las encuestas con nosotros deben tener algún fallo metodológico por el cual dan siempre más abajo y dan siempre más abajo de lo que acabamos sacando eso no digo que vaya a suceder siempre digo que ha pasado y que en estas elecciones generales creo que fue abrumador la diferencia entre lo que algunas encuestadoras describían o deseaban y lo que luego los españoles votaron así que veríamos si se producen unas elecciones no les tenemos miedo creo que hemos demostrado que sabemos hacer campañas que ponemos encima de la mesa en las campañas un elemento de pasión y de épica que los partidos políticos tradicionales no ponen de gente a la que digamos que se compromete que se le eriza la piel que siente que forma parte de algo histórico que va más allá de un relevo entre unos señores con corbata u otros señores con corbata y que por eso no le tenemos miedo y se nos dan creo digamos las disfrutamos lo que si le tenemos miedo es a que vayamos a un proceso electoral como resultado de una irresponsabilidad se reproduzca el mismo resultado y nos veamos igual que ahora o sea en esta misma entrevista pero dentro de que se yo en julio o en agosto con más calor diciendo bueno y ahora que otras es decir que seamos conscientes de que esta situación de empate de que las fuerzas que quieren conservar lo que existe no pueden conservarlo todo pero no pueden impedir que avancen las cosas y los que queremos cambio no podemos protagonizarlo en solitario pero tampoco pero sabemos que tampoco hay vuelta atrás pues que esta situación puede que vaya para largo y cuando esa situación va para largo tiene que haber compromiso el argumento del Partido Socialista podría apelar a la responsabilidad de Podemos en el caso de que el Partido Socialista llegara a un acuerdo con Ciudadanos si unas elecciones unas nuevas elecciones no serían buenas para el país y corriéramos el riesgo de repetir el resultado ¿por qué no una abstención de Podemos a un acuerdo de PSOE-Ciudadanos? porque a nosotros nos parece que un gobierno de cambio no solo quitará a Rajoy no está mal que Rajoy de repente deje la Moncloa yo creo que sería un magnífico ejercicio de higiene y de salud democrática pero eso por sí mismo no es el cambio nosotros tenemos una cierta memoria y el cambio no es que salga un señor del Partido Popular para que entre un señor del Partido Socialista eso lo hemos vivido muchas veces y en esa alternancia de entre el señor del Partido Socialista luego se va y entre el señor del Partido Popular y luego vuelven otra vez los vasos comunicantes mientras eso se producía se ha producido el inmenso deterioro pues de nuestro estado del bienestar de la salud de nuestras instituciones de la confianza de la gente en sus representantes o de las condiciones de trabajo y de vida para la mayoría para los sectores trabajadores y medios y eso se ha producido mientras había alternancia la alternancia por sí sola no tiene por qué significar cambio que se vaya el señor Rajoy y que en su lugar se ponga el señor Sánchez por sí solo puede quedarse solo en un cambio estético o en un cambio si quieres ¿Pero Ciudadanos es una fuerza de cambio o no? Yo creo que Ciudadanos es una fuerza que habla el lenguaje del cambio para mantenerlo de siempre O sea que el cambio solamente es Podemos No, yo creo que hay mucha gente que vota con voluntad de cambio y que vota cosas diferentes y es más que hay gente que sigue confiando en los partidos políticos tradicionales y aunque les vota dice las cosas tienen que irse moviendo yo creo que eso es un digamos un sentir creciente no sabría decir si mayoritario pero un sentir creciente de la sociedad española que tiene diferentes expresiones políticas y que la principal creo que somos nosotros pero y que creo que se va a ir abriendo camino pero como de momento estamos en esa situación de impas o de interín entre diferentes fuerzas creo que eso nos obliga a compromisos en un sentido o en otro a equilibrios entre fuerzas que aunque no somos iguales y tenemos muchas diferencias nos hemos encontrado en la mitad del camino Si están claros los programas electorales si están claros cuáles son los límites ¿Qué necesidad hay de dilatar el debate de investidura? ¿Cuándo debería de celebrarse? Me cuesta poner me cuesta poner a mí una fecha hoy mismo hemos pedido en la mesa del congreso que el presidente Pachi López que es al que le corresponde la potesta de poner la fecha la haga pública y le hemos pedido que la haga pública en la siguiente mesa del congreso y después la junta de portavoces que serán creo que el próximo martes nos parece que sería sano ponerle ya fecha y ahí no me interesa tanto el debate de si dos semanas más o tres semanas más como que le pongamos ya una fecha porque creo que como los malos estudiantes si no ponemos la fecha del examen hay algunos que van a estar mareando se dice procrastinar en la traducción o sea que van a estar mareando la perdiz sin abrir los libros hasta dos días antes y que como lo que hace falta es ponerse lo mejor es poner ya la fecha poner cuándo va a ser la fecha de investidura y decir bueno miren quedan 10 días 15, 18 días los que sean pero este es el plazo y en estos plazos hay que decidirse y hay que buscar compromiso garantías y un acuerdo con unos con otros o renunciar a hacerlo que yo creo que no hay por qué renunciar que hay condiciones como para que pueda haber un acuerdo pero es bueno poner una fecha tenerla en el horizonte y trabajar por ella porque si no lo que puede estar pasando es que se intenten hacer coincidir las fechas y los tiempos de la investidura con los tiempos de la vida interna de los diferentes partidos políticos ¿se refiere a Pedro Sánchez y al calendario orgánico del Partido Socialista? quiero ser extraordinariamente respetuoso con la vida de los otros partidos pero también pido que se sea respetuoso con la vida digamos de las instituciones que no son de ningún partido sino que son del conjunto de la ciudadanía española y que no tienen por qué seguir el calendario de ninguna fuerza de ninguna fuerza política o bien que lo que se esté haciendo es digamos aumentar la teatralización por si no se dieran los acuerdos y hubiera que volver a elecciones yo creo que nada de eso tendría por qué suceder porque hay condiciones para que haya acuerdo pero para eso es bueno poner una fecha y que nos decidamos ¡Suscríbete!